Bueno, vamos a aprovechar unos minutos que tiene aquí Pepe, que casi lo hemos invadido, al alcalde de Marbella, José Bernal, visitando también esta pasarela gastronómica, acompañado también, y vemos, del director de Los Monteros, don Fernando. ¿Qué tal, alcalde, cómo estás? Bueno, muy bien, viendo esta... ¿Qué te ha hecho de ver el horestar, esta visión? Genial, una pasarela, una idea fantástica de... Bueno, como muy bien me lo estaba explicando María, están esas pasarelas para exponer lo que está a la moda, cuando hablamos de moda y ahora han querido hacer una pasarela gastronómica, para ver también lo que está de moda. Y hemos estado viendo productos extraordinarios que se están entrando en el mercado de la gastronomía, formas de elaborar esos productos, los vinos excepcionales, la marca de Marbella también, en muchos de estos están... Bueno, al fin y al cabo es seguir trabajando por lo que nosotros entendemos que es un pilar fundamental de nuestra promoción, que es la gastronomía. Dentro de nuestra promoción de Marbella cinco estrellas, una de las estrellas es la gastronomía, y por lo tanto me parece extraordinario evento de estas características para seguir posicionándonos en el ámbito nacional e internacional. Una ciudad como Marbella, donde no solamente podemos presumir de tener cinco estrellas Michelin, con cuatro restaurantes, que eso, pocas ciudades con las que competimos lo tienen, sino que además tenemos una oferta gastronómica extraordinaria con más de 600 restaurantes, que va desde lo tradicional o internacional o vanguardista, pasando por todos los tipos de platos que se puede ofrecer, pasando por todos los tipos de servicios que se pueden ofrecer, y eso para nosotros es un activo importantísimo y fundamental para seguir promocionando a Marbella como una ciudad de distinción, de calidad, de excepcionalidad, por encima de otros destinos turísticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.